Hola que tal gente, hace unas horas atrás les hice una pregunta la cual era que video querían y pues ganó Futuro Rascacielos de Monterrey, a este wey lo comprasemos después, así que hoy te presento Futuro Rascacielos de Monterrey, así que comenzamos Número 5, Latip, el cual tendrá una altura de 150 metros y 34 niveles y sus usos principales serán departamental Número 4, Torres Soul, este rascacielos tendrá más de 260 metros y 62 niveles y sus usos principales serán mixtos Número 3, Torres Lalo, este rascacielos tendrá 160 metros y 42 pisos, bueno niveles también se puede decir no, y sus usos principales serán residenciales, hotel y comercio Número 2, Torres Palsal Pet, desde 160 metros y sus usos serán mixtos Número 1, Torres Rise, que tendrá una altura de 420 metros a 480 metros y sus 92 niveles y sus usos serán mixtos Y como extra, te dejo un rumor, que puede que se haga en unos años o no, que se trata de Top 3, un rascacielos de 530 metros y más de 100 pisos Si quieres saber más de esa torre, te dejo un video por acá ¿Y tú qué opinas? Si llegamos a los 100 likes, hago una segunda parte, déjamelo saber en los comentarios Y ya, suscríbete, dale like y nos vemos en otro video Y ya, suscríbete, dale like y nos vemos en el video